La selección varonil que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 se encuentra preparada para su debut el próximo 18 de noviembre en el Estadio Luis Pirata Fuente, en Boca del Río Veracruz. Pues estamos con todas las ilusiones de hacer muy bien las cosas allá en los centroamericanos y cumplir con esas expectativas que todo el mundo tiene. Lo que sí estamos obligados es hacer todo lo necesario, trabajar con toda la ilusión, poner lo mejor de nosotros para lograr una medalla y esperar que merezcamos ganar esa medalla. Eso sí es nuestra obligación. El Cubo Torres es el único jugador que también ha participado con la selección mayor, por lo que el delantero aseguró estar contento con el equipo y comentó sobre lo que espera de Jamaica, Honduras y El Salvador, escuadas a las que enfrentarán como parte del Grupo A. El equipo está igual de comprometido, ahí hay jugadores muy capaces con muchas cualidades para hacer las cosas bien y llevarnos una medalla. Bueno, un grupo muy complicado, sabemos que Honduras y El Salvador van a venirnos a jugar con todo, siempre se juega la vida contra nosotros, en la mayor y ahora también en inferiores. Bueno, vamos a hacer nuestro fútbol, vamos a hacer nuestro juego y esperamos que nos vaya muy bien. Informo para Tiempo Real, Gabriela Becerra.